Una emboscada sorprendió al caudillo, muerto a traición en un movimiento orquestado por el coronel Jesús Guajardo de las Fuerzas Constitucionalistas, al mando del general Pablo González. Quiero morir siendo esclavo de los principios, no de los hombres, es una de las frases más populares de Zapata. Ya muerto, el cortejo fúnebre recorrió las calles circundantes a la plaza principal de Coautla. Las personas observaron el féretro desde sus puertas, ventanas y balcones. La señora Ignacia Mora, comerciante en la tienda El Porvenir y cercana a la familia del revolucionario, dijo que Zapata podía identificarse por un lunar que tenía en la zona derecha del bigote, una verruga en la mejilla del mismo lado inmediata al ojo, así como una pequeña mancha en el cuello. Si esas señas tiene, será Emiliano, aseguró y dejó escapar un profundo suficientemente.